Bueno, Carabinero fue atacado por una turba luego de la muerte de un delincuente. Esto en el contexto entiendo que de una encerrona. Diego Muñoz tiene más detalles. Estamos viendo, digamos, el panorama de este ataque colectivo en un lado de la pantalla. Diego, ¿qué tal? José Antonio, sí. Alerta. Mucho ocurrió durante la noche de ayer en la comuna de Macul, precisamente en la calle Ramón Cruz, con Madres Selvas. Para explicar bien esta historia es necesario decir que todo se origina por una encerrona. Ocurrida en contra de un carabinero que iba de civil. Él iba en su vehículo particular, se detiene en esta intersección para poder cargar su teléfono. Y es ahí cuando, sorpresivamente, un grupo de al menos seis sujetos lo abordan con violencia para robarle su auto. Él se defiende con su arma, ya que los asaltantes estaban armados también, al menos tres de ellos, según se informa de manera preliminar. Y es ahí cuando le dispara a uno de ellos, el cual muere en el lugar. Y los otros cinco escaparon rápidamente sin que haya detenidos, producto de todo este ataque. Posteriormente, hasta ese sector, llega carabineros, empiezan a realizar todos los peritajes. Cierran el sector, obviamente, para poder hacer estas investigaciones. Y es ahí cuando, cercanos a la persona que fue abatida, que le era parte entonces de esta banda que realizaba el asalto, llegan hasta ese lugar, incluso con piedras, atacaron a carabineros para poder mostrar su descontento también por toda esta situación ocurrida. Lo cierto es que en esa parte de toda esta historia no hubo detenidos. Las personas escaparon luego de atacar a carabineros, así como también la banda que realizó este asalto. Un hecho que además dejó muy preocupados a los vecinos, que no solo escucharon algunos disparos cuando ocurre toda esta situación, este intento de encerrona, que finalmente fue frustrada ya que no lograron llevarse el vehículo, sino que también quedaron bastante asustados por lo que ocurre después, cuando llega esta turba y comienza a atacar a funcionarios policiales. ¿Qué nos comentaron? Pasemos a revisar. Los helicópteros entraron acá, pero decirle a las casas, porque yo creo que alguien arrancó, ¿no? Era gente de una villa que quedó un poquito más allá, que quedó un poquito más complicada, y llegaron a encarar a carabineros por lo que había pasado. Está muy complicado acá. O sea, han habido hartos portonazos, hasta encerronas. Pero, bueno, en casi todos lados está igual. Eso está molesta, pero gracias a Dios a mí no me ha pasado nada, pero gracias a Dios espero que nunca me ha pasado nada. Pero siempre hay peligro, pues, en la calle, en todos lados. Alerta. Ya, a ver, a ver si podemos explicar bien qué fue lo que pasó, porque no se entiende bien. O sea, estaban concretando una encerrona, carabineros interviene, ataca a uno de los delincuentes, y personas empiezan a defender al delincuente y atacan al carabinero. Como que a mí me pierdo un poco en el relato. Sí, lo que ocurrió, José Antonio, es que la víctima era un carabinero que iba de civil. Él se detiene en esta intersección en la comuna de Mapula, hay que decirle, un barrio muy residencial, tranquilo. Nosotros pudimos estar reporteando en este sector. Nos decían los vecinos que los asaltantes no son de esa zona. Y cuando él está cargando su teléfono con su vehículo detenido, es abordado por un grupo de asaltantes que intentan llevarse el auto mediante una encerrona. Una situación muy violenta, porque los asaltantes iban armados, al menos tres de ellos. De hecho, Carabineros logra recuperar tres armas que estaban ocupando en toda esta situación. El carabinero, que repito, estaba de civil, se defiende usando su armamento. Y es ahí cuando hiere a uno de los asaltantes, el cual muere en ese lugar, y los otros cinco escapan. Ese es el hecho policial que se necesita todo lo que viene después. Claro, pasa esto, posteriormente llega Carabineros, se comienzan a realizar todos los peritajes, se cierra este sector, es un perímetro, que vemos generalmente en este tipo de procedimientos. Se ponen estas huichas amarillas, se para el tránsito. Y es en ese intertanto cuando llegan hasta ese lugar cercanos, no se sabe si son amigos, si eran familiares, la persona que fue abatida, que formaba parte de la banda de asaltantes, e intentan atacar a Carabineros. De hecho, lo hacen. Les tiran piedras, todo queda registrado en cámaras de seguridad. Y afortunadamente, eso sí, ningún funcionario policial quedó herido, producto de los ataques de esta turba, José Antonio. Ya, pero ¿qué iba a ser Carabineros? O sea, le estaban intentando quitar el auto, le atiraron una bombita de agua. O sea, murió en su ley nomás, po. O sea, lo digo de una manera bien sensata. O sea, aquí hay un delincuente que junto a un resto de banda intenta asaltar a una persona que no sabía que era Carabinero de Civil. El funcionario se defiende, se produce una, digamos, un bloqueo del delito y como resultado de eso, bueno, un funcionario carabinero percuta un arma, obviamente, en el marco de un delito fragrante, porque se estaba produciendo. Y, bueno, desgraciadamente muere uno de los delincuentes, pero... O sea, es un resultado esperable para un grupo de personas que va a cometer un delito de estas características. Bien curioso lo que vino después y un grupo de personas desafiando a la autoridad cuando... Bueno, en fin, es como está el país nomás. Muchas gracias, querido. Gracias.